¡Suscríbete! A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Me hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esa declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decoro un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reírse al lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procuro encender un secreto, una vela, no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a otro trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré En silencio te querré tan solo a ti Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio te querré tan solo en ti 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 Gracias por ver el video.